Empieza el tercer partido. Zelaya y Mascarita vuelven a sus posiciones naturales. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien pensado Aparte de Celayo dejó todo el hueco Descubierto Kevin Uno igual es Qué tanto iba a ganarse Elayo Pero suena la chapa en su tiro Dos, uno Un golpe de Kevin En la mascarita Con zurda bien la regresa Una dejadita que no le sale Aprovecha Celayo, manda hacia atrás ahora Nefas Bien, la regresó también con zurda Bien, buen recorrido Atento en la saga mascarita Bien, recorriendo la cancha Kevin Tres, uno Tres, uno Malpe de Kevin Se viene acomodando mascarita Bien, la regresa Bien, la regresa Tres, uno Vamos a ver Vamos a ver Bien, vamos a ver S analyzando Bien, vamos a ver Y el celayo se estira para levantar esa bola. ¡Olé! ¡De tanto de Kevin! ¡Exacta! Arriba de la chapa. ¡Uy! Agarró la esquina de Frontis y de la barda de la izquierda. Se sale el tiro de Nefas. ¡Dos al cuatro! ¡Dos al cuatro! ¡Bien pensado por parte de Nefas! ¡Ganaste tanto! ¡Bien pensado por parte de Nefas! 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 Uy, estaba yendo esa bola, nefas. 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 Cuatro al seis. Cuatro al seis. Olé. Qué dejadita de Kevin. Yendo. 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 buen golpe de Kevin y ya no llegó la bola de mascarita quítenlo y ya no llegó de nuevo 9-5 ahora bien mascarita ¡Vale! 11-5 11-5 cuatro tablas bien atentos a la yo bien hasta atrás bien de zurda ¡Olé! buen tanto de Celayo 6-11 ¡Ay! la voló Celayo ¡Olé! 6-12 12-6 tanto para partido ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué tanto por acabar con el partido de la tregua! ¡Gana! ¡Gavin y! ¡Nefas! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!